¡Hey! ¿Qué pasa? Aquí Dante en un nuevo capítulo de Warzone, muchachos. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo están, mis panas? Vamos a empezar por agradecerles de nuevo por los 100 Sub. Estuve muy feliz por eso, de verdad, estoy súper agradecido. Disculpenme que he estado un poco perdido, sé que no he subido tantos videos, pero aquí les traigo un videíto nuevo de un arma que está brutal, que necesito que la usen, muchachos. Está increíble, en revir va demasiado bien y también va muy bien en caldera. Así que por aquí les dejo la legendaria PPC-H, pero la de Vanguard. Así que por acá les tengo la clase, aquí les voy a dar una partida que estaba jugando con la VAR y la PPC-H, que en esa partida me fue burde bien. Maté en una mate 11 kills y la que gané mate 8, así que estuvo bastante buena. Por aquí les dejo la clase de la VAR por si la quieren copiar, igual aquí les dejo un videíto a mi canal para que la vean. Ahí tengo la clase completa. Y esta la clase de la PPC-H. ¡Bien, muchachos! Ya que la están viendo y me gustaría antes de explicarla pedirles un favor, ¿vale? Que será que ustedes pueden agarrar. Ven, hay un botoncito que dice suscribirse y darle click si no estás suscrito. Y por favor, mi pana, suscríbete para que me ayudes un montón, que estoy súper bien. Y quiero llegar pronto a los mil suscriptores con la ayuda de ustedes, muchachos. Así que por favor, no se olviden de mí y suscríbanse al canal que es gratis, por favor. Y nada, aquí empezamos con la clase de la PPC-H. Bueno, empezamos con el Recall Buster para que disparen mucho más rápido, con el cañón más corto de ellos que te da... Esta clase lo importante es que es para disparar de cadera. Solo van a disparar de cadera, porque apuntando se mueve bastante. Así que solo necesito que disparen de cadera. Y va a ser con el segundo cañón, que es el más corto. Bueno, el más corto es este, pero el segundo más corto. Es el segundo, luego esta mirilla como por ponerle una mira. Tengo aquí sin culata. El Fit para correr más rápido, el Quit para moverte más rápido. El Pinted Grit para disparar de cadera. 71 balas. El Hotpoint, el Punta Hueca y el Carver. Y con eso el arma va increíble porque va a disparar de cadera muy pero muy bien. Ahí ya lo van a ver en el video que les tengo que va a explotar esa vaina de cadera. No, 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 no. No, 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 no. Aquí uno, aquí uno, está en el barco, en el barco. Esto es para ti, porque has sido un poco egoísta. Estamos sin placa, estamos sin placa. Entra, entra, entra. ¡Lo tenemos sin chaleco, tenemos sin chaleco! ¡Mierda! ¡I am under fire! ¡S whereně i will continue to fight! ¡Enemy UAV action! ¡Me tenлон in front of you! ¡I am under fire! ¡To andar Derek! ¡A б toute doulaustros se van a tanke make! Esa es la bazooka está aladilla, marico. Me quedé sin balas, huevón. 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 Le partí las patas como un imbécil. Me quedé sin balas. Me quedé sin balas, huevón. 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 ¡Bien, no jodas! ¿Dónde? El chocolito para las perras. Mierdes de la noche. No, yo voy a ser humilde. Le metíme un poco el palo. Me quedé sin balas, huevón. Me quedé sin balas, huevón. Gracias.